¡Hola, niños y niñas! ¡Hola! ¡Mirad quiénes tenemos aquí! Son Rayo McQueen y Cruz Ramírez. Y hola, fijaros, están en una competición, en una carrera de coches. ¡Ah! ¿Quién ganará? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo Cruz y Rayo McQueen compiten por ganar una carrera de coches ilegal. Y nuestros amigos PJ Masks, Buita y Gatuno irán tras ellos. ¿Creéis que los cogerán? ¡Vamos a verlo! ¡Fijaros! Va de primero Rayo McQueen y le pisa los talones Cruz Ramírez. ¡Guau! ¡Cómo corren! Están yendo a una velocidad demasiado alta. ¡No me cogerás! ¡Claro que te cogeré! ¡No vas tan rápido como te crees! En cuanto cierres los ojos te adelanto en la próxima curva, ya verás. ¡No! ¡Jamás! Yo siempre me pondré primero que tú. ¡No! ¡Tú no! ¡Ja! ¡Mira! ¡Oh no! ¡Cruz Ramírez me ha adelantado! ¡Oh! ¡Tengo que pisarle más fuerte! ¡Je! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás Ona? Ya estoy aquí balanceándome en este columpio. ¡Ay! ¡Qué gracioso este día tan tranquilo! Lleva una semana con tanto estrés. ¿Estrés por qué, Sofía? Pero si eres una vaga, nunca haces nada. Hasta te pasas todo el día en tu castillo, de arriba para abajo, saludando a los peces, comiendo y durmiendo. ¿Por qué estabas estresada tú? Ona, no te metas conmigo. Pues claro que tengo estrés. ¡Jopé! Yo tengo que cuidar. Tengo que cuidar del mar. De todos los animales marinos. Y de la flora y de la fauna. Ah, bueno, vale. Sí, como tú digas, si eso te causa estrés. La verdad es que estoy muy contenta. Hace poco que detuve que ir a la ciudad y estaba lleno de coches. Y odio los coches. Estoy muy contenta de que estemos aquí en medio del monte. Ya, yo también. Los coches me ponen muy nerviosa. Y a mí me dan miedo. Siempre parece que te van a atropellar, ¿verdad? Sí, hay algunos conductores que no son nada cuidadosos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Oh, escucho coches. Pero, ¿qué hacen los coches aquí? Oh, no, mira, Sofía. Son unos coches. Y parecen coches de carreras y van rapidísimos. Tengo miedo. Ay, no. Esto no puede ser. Vaya maleducados. Han pasado al lado del parque. Lo has visto. Casi me atropellan. Si no fuese porque tengo mucha suerte, ya me hubiesen atropellado. Y porque soy sirena y escudo realiza. Que si no, hay que llamar a PJ Masks. Tienen que arreglar esto. Hola, hola. Están escuchando. Buita y Gatuno. Se reclama su ayuda en la carretera 56 haciendo esquina con la 87. Dos coches superando el límite de velocidad. Doblando el límite de velocidad. Hay dos coches a 250 por hora. Madre mía. Dos coches a 250 por hora. Uf. Hoy en día... Ya. Cada día se ven cosas más raras. Pues hay que correr. La carretera esa que dicen está cerca de un parque infantil. Sí, creo que está justo después. A lo mejor ya lo pasaron. Espero que no haya ningún accidente. No creo. Si no, también nos avisarían por radio. Venga, corre, Buita. No hay que hablar más. Hay que pararlos. Hay que detenerlos. Vamos, tendremos que ir rapidísimos para acogerlos. Eh, estate quieto ahí, Cruz. Voy a por ti. No corras. Ahí están. ¿Los ves? ¿Gatuno? Ya sabía yo que estaban por aquí. Sabía que se contaba de Ryan McQueen y de Cruz Ramírez. Siempre haciendo de las suyas. Se creen los mejores. Escucha. Yo iré por el camino contrario para hacerles una cerrona. Vale. Tú por un lado y yo por otro. ¡Ey, Cruz! Ven para aquí. ¡Corre! Es importante. Creo que no estamos metidos en tu vida. No, nos estás intentando engañar. No. La policía nos persigue. ¿La policía? Bueno, pillé y más. Yo me marcho a Burr. ¡Eh, Cruz! Vaya egoísta. No piensa en los demás. ¿Qué hago? Bueno, yo también huiré. ¿Para qué tienen que venir ahora? Estoy segura. Este es el camino. Me sale una cer... ¡Ay! ¡Ey, tú! Ten cuidado. ¡Oh, no! ¡Me van a atrapar! Debo de huir. Por este lado. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde crees que vas, señorito? ¡Qué maleducado! Aún encima arrasando con todo. Pero... ¡Era una carrera! ¡Es mi trabajo! ¡Soy un coche de carreras! De eso nada. A la policía. ¿Tú te das cuenta del peligro que estás haciendo correr a los demás? Sí. ¿Qué pasa, Cruz? ¿No piensas en los de tu alrededor? Eso. ¿No piensas en los demás? ¿No piensas que les puedes atropellar? O... No. Se me da muy bien conducir. Nunca atropellaría a nadie. Es ilegal conducir tan rápido y es muy peligroso. Si viene un coche de frente despistado, no te daría tiempo a parar. Bueno, si viene despistado es su culpa. Bueno, mira, Cruz. Ya está. Ya estamos cansados de aguantarte. Ahora, dinos. ¿Dónde está Rayama Queen? ¿Tenemos que ir también a por él? ¿O nos vas a decir dónde está? ¿Lo tienes escondido? Mmm... Venga, Cruz. Pues, mira, no sé dónde está Rayama Queen porque no es mi amigo Joey pensando que no iréis a coger. Bueno, ya cogeremos a Rayo otro día. Hoy hablaré yo con él seriamente. Pero tú, de momento, vas a estar en la cárcel un par de días. ¿En la cárcel? ¿Pero solo por ir rápido? Sí, Rayo. No solo por ir rápido, sino porque fuiste muy rápido pasando un parque infantil. Y eso no puede ser. ¡Guau, chicos! ¡Qué historia tan emocionante! Vaya aventura que hemos vivido hoy con los coches de Cars y nuestros personajes favoritos de los superhéroes en pijamas. Espero que os haya gustado un montón. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amiguitos! En el capítulo de hoy vamos a vivir una aventura con PJ Masks. ¿Estáis preparados, chicos? Vamos a ver qué aventuras viven hoy nuestros amigos. Mirad. Buita y Gatuno están pasando el día en el parque. Buita se tira por el tobogán. ¡Venga, Gatuno, muévete! ¡Yo te empujo! ¡Yuh! ¡Uy, Buita! ¡Oh! ¡Te has caído, Gatuno! ¡Menudo golpe! ¡Jolín, Buita! ¡Has sido tú! ¡Me has empujado! ¡Ay, lo siento, Gatuno! ¿Estás bien? Sí, claro que sí, Buita, pero eres un poco bruta. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues no sé, todo el día en el parque es un poco aburrido, ¿no te parece? Mmm, sí, mira, tenemos ahí los coches, ¿por qué no nos vamos a dar un paseo en nuestros supercoches? ¡Oh, pues sí! ¿Por qué no? Buena idea, Gatuno. Aparte tengo mucha gasolina. ¡Venga, vamos! ¡Estoy impaciente! ¡Buita y Gatuno cogen los coches y se van a dar un paseo! ¡Venga, vamos, Gatuno! ¡Eres un lento! ¡Coge el coche! ¡Ya voy, Buita, ya voy! ¡Oh, de verdad! ¡Y alejo! ¡Venga, que te sigo, Buita, arranca! ¡Ya voy, Gatuno! ¡Qué impaciencia! Y por el camino no saben muy bien a dónde ir ni qué hacer. Están un poco desorientados. Gatuno, ¿qué podemos hacer? No sé a dónde ir. Pues... No sé, podríamos hacer algo divertido, Buita. ¿Qué te parece si echamos una carrera de coches? ¿Una carrera? ¿Qué dices, Gatuno? ¡Sí! ¡Venga, Buita, te reto! ¡Será muy divertido! ¡Vamos a echar una carrera tú y yo! ¡Gatuno! ¡Me estás retando! ¡De eso nada! ¡Vamos allá, Gatuno! ¡Acepto tu reto! Gatuno y Buita van a la línea de salida. Van a echar una carrera, chicos. Esto está muy reñido. Vale, bien, cuando se marque la salida Salimos a la vez Vale, Buita Qué nervios Y de repente Aparece Rayo McQueen Hola chicos He escuchado una carrera Mirad mis neumáticos Con esto sí que se pueden echar carreras A ver chicos, vais a echar una carrera Entre vosotros dos Yo me apunto, venga También quiero correr con vosotros McQueen, no Tú no estás invitado a esta carrera Queremos echar la Buita y yo Eh, por qué no Chicos, venga Os puedo dar una paliza Vamos, es que tenéis miedo Eh, eh, chicos ¿Tenéis miedo? Venga, va, vamos Ay McQueen, eres un pesado Venga chicos, mirad como corro Ahí os quedáis chicos Os voy a enseñar lo que es el asfalto Vaya, McQueen McQueen está súper loco De verdad Yo con él no quiero echar carreras No, ni yo tampoco Gatuno Es un loco al volante Y mientras tanto McQueen se va solo Haciendo la carrera Y va súper rápido McQueen, soy el mejor No hay quien me pare Soy imparable Pero McQueen sigue haciendo Curvas muy peligrosas Y fijaros chicos Hay un barro súper cerca Como McQueen no tenga cuidado Va a caer encima ¡Oh no! Me han fallado los frenos ¡Oh oh! Chicos Parece que McQueen Están a puros ¡Oh no! Me ha quedado atascado Vaya buita ¿Qué ha sido eso? No sé ¿Sería Raya McQueen? Yo creo que está tardando demasiado ¿No crees que deberíamos de mirar A ver si pasa algo? No sé Gatuno Es Raya McQueen No creo que tenga problemas ¡Socorro! ¡Auxilio! Vamos buita Hay que comprobar A ver qué le pasa Y aquí vienen PJ y Mask Van a rescatar a McQueen Vaya McQueen ¿Qué te ha pasado? ¡Oh oh! Esto no pinta nada bien Estás lleno de barro Vaya McQueen ¡Oh! Mirad chicos Cómo se ha puesto el coche Está lleno de barro Vale McQueen No te preocupes Te vamos a ayudar Venga Gatuno Cogemos nuestro coche Y le remolcamos ¿De acuerdo? Vale Vale Buita Vamos allá PJ y Mask Están enganchando A McQueen Con su remolque Venga Tirar chicos Ya lo tenéis Sacarme del barro ¡Uf! Vaya Gracias chicos Ya estás a salvo McQueen ¡Sí! Lo hemos conseguido ¡Buen trabajo! PJ y Mask Han trabajado en equipo Y lo han conseguido Bueno McQueen Ya estás a salvo Lo que pasa que ahora Estás lleno de barro Creo que lo mejor Va a ser ir al taller Y darte un lavado ¡Oh sí chicos! Por favor Lo necesito No me gusta estar lleno de barro ¡Es horrible! ¡Wow chicos! Mirad cómo está McQueen Tenemos que sacarle todo esto Inmediatamente Vamos a usar esta esponjita Y sacárselo Todo Para que quede impecable Es un coche tan chulo Que no puede estar lleno de barro ¡Ay qué bien! Me encanta que me limpien Y ahora le damos por el capó Chicos Y sacando todos los trozos Así Y por los ojos Estaba lleno chicos Pobre McQueen Así Vamos a dejarlo brillante Como nuevo Y en los neumáticos Porque tenía muchísimo barro Ya casi estás McQueen No te preocupes Estás en buenas manos Perfecto Mirad cuánto barro Hemos sacado chicos Ya estás como nuevo McQueen Buen trabajo chicos ¡Wow! Que limpio estás ahora McQueen Si pareces un coche nuevo Si Recién salido del concesionario ¡Ja ja! Gracias chicos Y todo ha sido gracias a vosotros Os debo una chicos Si McQueen Cuando necesites ayuda Llámanos Somos tus amigos Uf Guau Buita Menuda aventura Hemos pasado hoy Ya te digo Gatuno Estoy agotada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!